Hola a todos y bienvenidos a Onsalus. En el vídeo de hoy te vamos a contar una serie de ejercicios para reducir la papada. La papada es esa acumulación de grasa que aparece justo debajo del mentón y que puede ser fruto de la pérdida de firmeza de la piel con el paso del tiempo. Es posible tonificar los músculos de la barbilla y reafirmar la piel de esa zona, mediante la práctica de algunos ejercicios específicos para reducir la papada. En este nuevo vídeo de Onsalus te mostramos cómo hacerlos para que empieces a verte mucho mejor y el contorno de tu rostro se afine. La hidratación de la piel que se encuentra debajo del mentón también es importante y antes de iniciar los ejercicios para reducir la papada, te aconsejamos aplicar una crema hidratante o mejor aún, una que ofrezca un efecto tensor indicada para combatir la flacidez de esta zona. Ejercicio número 1. Siéntate en una silla con la espalda bien recta. Mantén la boca completamente cerrada y traza círculos con la lengua en el paladar superior. Realiza este movimiento siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Debes sentir como el área de la papada se tensa. Si no lo notas lo suficiente, prueba colocar la lengua un poco más hacia arriba. Bastará con que realices 3 series de 10 repeticiones cada una de ellas. Ejercicio número 2. Siéntate en una silla. Coloca la espalda recta y mantén los pies apoyados en el suelo. Inclina la cabeza hacia atrás clavando la mirada en el techo. Saca el labio inferior, tíralo hacia delante todo lo que puedas y mantén la posición durante 20 segundos. Con este movimiento debes notar un fuerte estiramiento de los músculos de la barbilla y del cuello. Repite el ejercicio unas 10 veces repartidas en 3 series. Ejercicio número 3. Para hacer este ejercicio debes situarte de pie y colocarte frente a un espejo. Mantén la espalda recta y pronuncia las 5 vocales abriendo mucho la boca e intentando forzar la vocalización. Realiza el ejercicio unas 10 veces aproximadamente. Ejercicio número 4. Colócate de pie erguido y con los brazos pegados al cuerpo. Inclina la cabeza ligeramente hacia atrás hasta llegar a ver el techo. Frunce los labios y colócalos como si fueras a dar un beso, tirándolo hacia el techo. Mantén esta posición durante 20 segundos y repite el movimiento unas 5 veces repartidas en 3 series. Y hasta aquí el vídeo sobre los ejercicios para reducir la papada. Si te ha gustado no te olvides de dar like, suscribirte y comentar que otros vídeos quieres en el canal. Hasta la próxima.